Hablé con un compañero que atiende lo que es suelo y le dije que necesitaba conseguir o ver donde había un pedacito de tierra por y donde yo pudiera sembrar y el muchacho me dijo que si yo quería que tenía que buscarla yo porque realmente el lugar que él tenía ya apropiado para mí a la moja no me hubiera gustado y entonces yo le dije que no importa lo que necesitaba que hubiera agua principalmente en el lugar y él me trajo estas tierras yo vi que de verdad que usted lo está mirando que es un monte firme que hace más de 40 o 50 años no se trabaja y así mismo ya usted está mirándolo en casi tres meses que íbamos en este lugar que empezamos a venir prácticamente ustedes están mirando con sus propios ojos lo poquito que hemos hecho Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño Pensamos en producir y hacer todo lo posible porque esta finca produzca lo que realmente el pueblo del tercer frente se necesita ¿A qué actividades fundamentalmente te vas a dedicar? Bueno realmente a la crianza de ovejos y de chivos realmente pero vamos a sembrar un poquito de frutos menores porque necesitamos también la alimentación de otro tipo Lo que hace falta es el amor y tener un poquito de decisión y voluntad es lo único que le hace falta al hombre para que la tierra produzca porque la tierra lo da todo realmente El camino aquí tú pasaba y realmente los ovejucos tenía que estar apartándolo porque era un trillito que no la gente casi ni pasaba por aquí porque era demasiado cool con el esfuerzo de dos o tres compañeros campesinos que viven en la Somanta yo los invité a junta como se le dice aquí y ellos bajaron y dos o tres compañeros del cruce mis hermanos vinieron y me ayudaron también y de esa forma logramos realmente ya casi terminado prácticamente, está terminado porque ya el tractor subió hasta la casa ese es lo que yo quería, el objetivo ya lo otro es ovejita que uno lo va cogiendo a poco porque si es una vía de desarrollo tener por lo menos el camino o una carretera hecha para que el transporte pueda bajar los productos que uno va a llevar a vender yo tengo ya el futuro real en este lugar garantizado prácticamente porque yo sé que la naturaleza principalmente me va a ayudar creen la tierra, creen la lluvia, creen la savia la naturaleza ¡Gracias!